Ah, ¿Has visto? No, el delate es muy fácil El delate es... Lo manito es al principio, pero... Es muy fácil Yo tengo un video Ah, claro Si, si Es una memoria Que era de... Pues, para pasarle todo Y solamente el delate es 43... 400 megas Porque es un video como...